Música 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 que por importancia en la ciudad de Valeria, el tram de Lleida a la flora de Trencorí, la próxima programación especial contra el tren de las líneas R13 y R14. Mientras duran los datos de reparación, se basará un servicio alternativo de transporte por carretera entre las estaciones de Lleida y las flores de Trencorí. Para más información pueden consultar a las flores de Lleida de Cataluña, APT o al teléfono 9410041. Atención, atención. Próxima circulación. Un tren sin parada. Rogamos no permanezcan al borde de la antena. Atención, atención. Próxima circulación. Un tren sin parada. Si os plau, no se acostin a la vía. Trencorí y Psycholí. ¡Suscríbete! 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 ¡Ei! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.